hola muy buenas un cordial saludo a todos de nuevo aquí estoy hoy para explicaros algo sobre esta plataforma que se llama selfie que llevo años utilizando es una plataforma gratuita que antiguamente te permitía subir todos los productos que quisieras ahora ha cambiado tiene varias membresías de pago y una gratuita que te permite subir solo hasta cinco productos pero bueno yo como llevo años y ya tengo un montón de productos han tenido detalle con los antiguos pues de no dejarnos solo cinco productos sino permitirnos darnos una especie de membresía gratuita vitalicia lo han llamado herencia y bueno ya ha sido todo un detalle por su parte aunque lo que os quiero hablar es de otra cosa es de una nueva función que han añadido a la hora de publicar tu producto en otros vídeos podréis ver cómo cómo se sube el producto cómo le puedes dar un descuento social y otras cosas no porque una de las cosas que te faciliza esta plataforma es el poder dar cupones descuentos sociales aquí se ve social discount y códigos de descuento y bueno tiene varias herramientas no para que puedas hacer ofertas no atractivas a tus posibles compradores pues ahora han sacado una nueva herramienta bastante curiosa que la acabo de utilizar para el último producto que subí que subí que subido perdón es este libro el secreto los siete dólares pues este libro es un infoproducto que más bien el interés no está tanto en venderlo como en viralizar lo no este infoproducto sabiéndolo a viralizar pues te puede dar muchos beneficios no en forma de suscriptores y de y de ingresos residuales por por otras ofertas no que que puedes poner en la página de descarga por ejemplo aunque en este caso aquí en selfie no hay página de descarga es solamente lo he subido para probar esta nueva opción que no tiene mucha cosa es esto cuando empiezas tienes el mando este para aquí está apagado y aquí te aparece el pay what you want es decir paga cuanto tú quieras y te explica que puedes poner tu propio precio poner un mínimo y que de ese mínimo para arriba que la gente pague lo que le dé la gana es como una especie de subasta no pues entonces esto activamos esto y ya está guardamos el producto y listo ya lo tenemos voy a aprovechar aquí para hay unos detalles y bueno todo esto es una forma pues de de animar a la gente a que compre tú le das un por ejemplo en este producto claro tienes que hacerlo con productos de este tipo o embudos de marketing o cosas así y entonces en lo que haces es poner un precio muy bajo que sea muy atractivo el mínimo es 0 90 yo le voy a poner un dólar por redondear como también los de selfie se llevan una comisión pues así si le pongo 0 90 me queda 50 centavos y para eso pues es un buen me parece un buen precio y luego que aparte la gente dependiendo lo que valore pues puede pagar más 2 dólares 3 dólares 5 dólares lo que quiera aunque generalmente claro van a querer pagar solo uno pero bueno es una forma eso es una estrategia de marketing no jugando con con las ofertas y que está muy bien que te faciliten esta opción el defecto que le veo es que he visto que sí que si activas esta función lo que no te funciona luego son los 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 descuentos sociales por compartir en facebook y es una pena eso por por poderlo viralizar porque eso el descuento social viraliza mucho yo tengo varios productos gratis voy voy a guardar y os voy a enseñar a ver dónde están dónde están dónde están mis productos a ver vamos para aquí aquí productos vamos a ver tengo muchos que son 90 pero este es gratis por ejemplo aquí pone 0 90 vamos a verlo es gratis 0 90 es el precio real pero si lo quieres descargar gratis que es esta opción que es de compartir en twitter o con facebook y así te lo descargas gratis pero esta opción si utilizas el paga lo que tú quieras pues no vas a tener esa esa opción de los descuentos sociales que realmente funciona muy bien viralizando es el mismo caso que ahora no te interesa tanto el vender el producto o el precio que sea alto o bajo del producto o lo que puedes ingresar con el producto sino el el hecho de viralizarlo el producto se viralice y a través de la viralización pues conseguir por ejemplo pues los emails de prospectos a los que luego les puedes ofrecer tus productos de pago o yo que sé a mil cosas no es decir puedes utilizarlo para diferentes embudos de marketing y esa es la función y bueno pues ya tenemos esto y ya no tiene mucho más que explicar es decir tenéis esta opción si queréis utilizarla y yo he hecho he subido este producto aquí para hacer la prueba de cómo funciona el invento y bueno claro ya puestos claro que ya me iba a despedir muy pronto pues tenemos aquí la opción ves cuaga cuanto tú quieras y le puedes empezar a dar para arriba venga siete dólares que sería el verdadero precio pero bueno hasta siete dólares que paguen el caso es que no he visto que tenga un límite y tiene aquí este detalle donde donde no te me vayas a ver se me ahora 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 cuando cuando aparece esto bueno da igual aparecen cuando le da la gana bueno que tienes los emoticonos esos de vez en cuando te aparecen a ver voy a refrescar la página le das al más uno ahora y mira te dicen con uno veinticinco te pongo una poca de sonrisa con uno cincuenta sonrío más y si pagas dos monta una fiesta pues es gracioso el detalle no y le das ya no pues no no va directo a dos dólares pero bueno se lo marcas tú bueno da igual esta es la cosa el paga cuanto tú quieras pones tú el precio del producto a partir de un mínimo que es uno menos de uno no y de uno para arriba lo que quieran bien luego está el botón de comprar y aquí lo compraría pagando por paypal bien y bueno para visualizar siempre tengo esta opción no lo comparto en en facebook y lo tuiteo listo pues ya está el producto lanzado y compartido en un par de redes sociales y veremos qué tal resulta si la gente se anima a comprar o no se anima a comprar ya os lo contaré igual posiblemente en otro vídeo y